Los cultivos de lechuga hidropónica día a día cuentan con más seguidores. La posibilidad de incrementar los cultivos sin depender del deterioro del suelo, su desarrollo y producción constante y la gran demanda de productos frescos la han convertido en una opción muy interesante para los productores de hortalizas. Estamos en la finca San José, estamos en un cultivo de hortaliza, aquí hay más o menos 35 variedades. Lo primero es en la plantulación, los que los traen debe ser una plantulación muy limpia para que no vengan con ninguna enfermedad a la hora de uno sembrar, que ellas no tengan ninguna enfermedad y la raíz no se comience a dañar. Este tipo de cultivos cuenta con múltiples ventajas, como la optimización de recursos necesarios como espacio, nutrientes y agua. Al no utilizarse tierra se reduce el riesgo de hongos y bacterias. Adicionalmente crecen libres de químicos usados para erradicar plagas o enfermedades. Todo el agua que entra por estos microchips sale por atrás de los retornos y vuelve a caer el tanque y es lo que todo el día comienza a recircular. Aquí hacemos un acompañamiento desde que la finca se empezó a certificar. La finca se certificó hace más o menos dos meses. Esta finca tiene la concesión de aguas, que es lo muy importante, que es con la CAR, se tramita con la CAR y ellos dan todo el acompañamiento. Se tiene un pozo, se tiene un reservorio para minimizar el impacto ambiental. También se tienen las personas todo el tiempo en capacitación, se tiene un programa de capacitación muy bueno con empresas y con la misma alcaldía. Cada mes se tiene una capacitación, se tiene manejo de residuos, fertilización, manejo de plaguicidas, cómo cuidar el medio ambiente. O sea, lo que buscan las buenas prácticas es hacer que no se impacte tanto el ambiente con las aplicaciones de pesticidas, o sea, que no se aplique por aplicar, sino que se aplique lo que sea necesario. Lo que se busca es que los agricultores empiecen a utilizar, o sea, que hagan las cosas como se debe hacer, o sea, que la gente se capacite y que realmente se haga en el campo lo que funcione, no por sembrar ni por entre más extensión y nada, sino que se pueda sembrar a veces más poquito, pero que se haga de buena manera. Me gustó, me gustó pues el trabajo de las maticas, verlas crecer, porque uno las siembra y ellas semana tras semana van evolucionando. Ya cuando uno las cosecha, que es cuando saca uno el producto, pues ya se siente uno satisfecho con el trabajo que hizo en las siete semanas.